¡Hola! Les venimos presentando nuestro nuevo producto, escabón en polvo. Muy efectivo. Que sirve para limpiar la ropa. Con tan solo aplicar una pequeña cantidad, queda muy limpio. ¡It's crazy! También sirve para hacer espuma. Chequen esto, nada más. Le mueves tantito aquí y hace espuma. ¡It's crazy! No solo eso, también sirve para estonudar. ¡Achú! ¡It's crazy! Ahora, si llamas en los próximos minutos, te llevas otro gratis y un bote como este. ¡Achú! Y solo cuesta 500 pesos. Así que llama ya. El número es 558899. ¡Achú! ¡No! ¡Achú! ¡No! ¡Ay,